Tras quedar fuera de la Copa Libertadores, el técnico de Tigre, Carlos Ferrete, dijo que se va con la conciencia tranquila. Además, confesó que por el grupo de jugadores que la disputó, le hubiera encantado avanzar la siguiente ronda. Y esto nos deja la conciencia tranquila. Por ellos, haber logrado el paz, la verdad. O sea, si hay una de las cosas que me deja triste, dentro de la eliminación, es el grupo de estos jóvenes. Porque también hubiéramos podido quedar eliminados con el otro equipo que tanto cantaba, también. Lo que vuelvo a insistir es que no es un equipo de ojos, no es un equipo de tontos. Es un buen equipo de un buen campeonato chileno y compite bastante bien.